Bueno, con respecto a las cocinas, Puente ya vaticinaste a principios de año que sería una de las grandes tendencias triunfadoras. Es sin duda nuestro diseño favorito ahora mismo. Cuéntanos un poquito combinación y acabados ganadores. Efectivamente, es un diseño tendencia 100% y que además está pensado para las cocinas que se ven desde el salón porque tiene como ese color, como ese brillo de módulo de salón. Nosotros utilizamos una primera pieza de 48 centímetros y una segunda pieza de 36 centímetros, siempre con un costado en horizontal que divide las dos partes para que no se vean los cortes de los muebles y no se vea la parte de abajo. Y además la hemos cerrado al techo, pero eso te lo enseño después. Dos piezas de 120 en la parte inferior con el acabado roble natural, como veíamos al principio.